Egunon, contra todo pronóstico, que parecía claro que ayer, que hoy me iba a ver anchoa por el mal tiempo y la mala mar pues entraron tres barquitos en Santaña a ultimísima hora de la tarde y aquí la tenemos, preciosa del Cantábrico, mirad que está durita, durita, es hermosita la de ayer un poquito más grande, pero esta también es hermosa, preciosa de aquí, muy buena, seguimos, sapo negro, como de ración, carioquitas, de ración también platusa rubia, grande, estas son cada una medio kilo, 400, hay alguna de 600, por ahí luego tenemos más pequeñas en otro lado, ahora os enseño, verdel, gordito, clavas, leche, preciosa gallito, de ración, este sí que es de ración, es bien hermoso y muy bien el precio, porque es una preciosidad el sapo, este es, digamos, como una ración hermosa, así como las de ayer era una ración bien, pero había algunos que incluso dos por ración estos son ración hermosa, pero mirad que tiene un precio 8,90, muy bueno sabirón, colas de enferluza, estas 18,90, al corte y si es un euro más el gallo, para filetes, para lo que queráis, sobre medio kilo, 600, 800, por ahí aquí lo ha hecho más hermosa, hemos puesto el musumartín que está vivo, pero qué bonito que está, por favor, el sapo más grande, también, muy bueno, salmonete, hoy ha venido más hermoso, en general, hay alguno pequeño, pero en general son más hermosos, son como yo diría que tres por ración, y hoy sí que se pueden sacar lomos, a los grandes, van a quedar muy bien mediana danzolo, que hay desde kilo, hoy son pequeños desde kilo hasta kilo y medio, así como mucho por ahí, cococha de merluza, lamotes de ración, platusa negra, que está estupendo, parece el día de la platusa, tenemos de todos negra, rubia pequeña, rubia grande, chiquirón en grande, precioso, pulpo, lamotitos pequeñitos pone al higote, pero son lamotes, está mal, ahora lo quitamos, lamotes sepia, de kilo, más o menos, también muy buena, los capotes de macalagos, el pacalagos, el sapo negro, que está precioso, vivo, vivo dos kilos, por ahí, estas son las colas que tengo, 14,90, menos de kilo todas, cravarrocas, chiquirón, musarra como para dos, por ración hermosa y esta es la platusa que os decía, 9,90, más pequeña, estas como dos por ración, o así más o menos si queremos sacar fletes, uno de arriba y uno de abajo, muy bien tengo algo hermoso, cocochitas de bacalao percebito, langostino cocido, la raya, está preciosa, como de ración también y el marisquito, langostino, gamba, almeja, gorda, gorda, la fina normal el mejillón, y el mejillón pues hasta mañana y a disfrutar del miércoles